Los saludamos desde el estudio de Horizonte Latinoamericano. Una emisión que lleva hasta sus pantallas lo más relevante de los ámbitos científico, cultural y educativo en Latinoamérica y el Caribe. Iniciamos. El estrabismo u ojos viscos, como le llamamos coloquialmente, es un padecimiento cuyo diagnóstico y corrección podría realizarse con el nuevo sistema del que nos habla, la siguiente nota. Científicos de la Universidad Autónoma Metropolitana UAM Unidad Iztapalapa desarrollaron un sistema capaz de diagnosticar y corregir el estrabismo, deficiencia visual que puede ser congénita o provocada por un traumatismo, un tumor, un aneurisma o un accidente cerebrovascular, entre otras causas. A diferencia de la técnica Hess-Lancaster, que es la que normalmente se usa para detectar esta afección, este nuevo método realiza las mediciones de forma sistematizada y no manual. Ya que se vale de un procesamiento digital de imágenes que permite obtener resultados de una forma más rápida y con un menor margen de error. Ya que los datos arrojados por este sistema hayan determinado el número exacto de dioptrías necesarias para los lentes del paciente, el oftalmólogo indicará el tiempo de uso necesario, considerando la gravedad del estrabismo. En una segunda visita, el doctor podrá detectar los avances y así continuar hasta que se logre el alivio completo del paciente, explicó el doctor Víctor Rogelio Barrales Guadarrama, doctor investigador del Departamento de Electrónica de la UAM Iztapalapa. Fortalecer la educación tecnológica es una de las prioridades del actual gobierno de México, por lo que sigue implementando acciones para alcanzar este objetivo. En México, el gobierno federal anunció la creación del Tecnológico Nacional, a fin de fortalecer la educación superior y optimizar las actividades académicas de investigación, extensión y administración de instituciones tecnológicas. Por esta razón, el Tecnológico Nacional tendrá adscritos a los institutos tecnológicos, unidades y centros de investigación, docencia y desarrollo de educación superior tecnológica con los que la Secretaría de Educación Pública, SEP, impartía este tipo de enseñanza. Sus objetivos se enfocarán hacia los servicios de educación superior tecnológica, la investigación aplicada, científica y tecnológica, ofrecerá cobertura educativa igualitaria para estudiantes en situación marginal, impulsará la equidad, la perspectiva de género, la inclusión y la diversidad, además de divulgar los conocimientos. Contará con un director general que será nombrado y removido por el presidente de la República a propuesta del secretario de Educación Pública y tendrá un consejo académico integrado por el titular de la SEP, el subsecretario de Educación Superior, un representante del subsecretario de Planeación y Políticas Educativas. En 2002, la odalisca con pantalón rojo pintada por Henry Matisse fue robado de una de las salas del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas y sustituido por un lienzo falso. El seguro de robo lo valuó en 3 millones de pesos. La Interpol y el FBI buscaron en 183 países y lo encontraron en Miami el año pasado. Después de presentar los documentos que acreditan su pertenencia, el cuadro de Matisse regresará a su sala de exhibición en Caracas. Los días 15 y 16 de noviembre próximo se realizará en la Ciudad de México el primer tianguis gastronómico de América Latina, TIGAL, El Valor del Origen, a fin de mostrar al mundo la riquísima oferta de la cocina mexicana, revalorarla y mirar al futuro desde nuestros orígenes, expresó el secretario de Turismo del Distrito Federal, Miguel Torruco Marqués. Habrá actividades como concursos, conferencias y exposiciones gastronómicas, cata de vinos, lanzamiento de nuevos productos y degustaciones, con pabellones especiales de cada estado, refirió el funcionario. Los vestuarios típicos de Latinoamérica destacan por su gran riqueza artesanal y un ejemplo que es considerado icónico de Colombia es el sombrero volteado. Hemos llegado al final de Horizonte Latinoamericano. Los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla. Y escríbanos al correo horizontelatinamericano.edu.mx Su opinión es muy importante para nosotros. Hasta pronto.